Un fuerte abrazo y un gran saludo a todos los fanáticos de frases de boxeo alrededor del mundo y en especial a los suscriptores del canal de YouTube. Con ustedes un nuevo video informativo. René Santiago contra Yudel Reyes, Puerto Rico y México en guerra sobre el ring. René Santiago y Yudel Reyes encienden y ponen a vibrar una vez más la clásica historia y rivalidad entre dos de las naciones más grandes y exitosas de todos los tiempos en el mundo del boxeo. Especialmente el profesional México y Puerto Rico pondrán a vibrar nuevamente a los fanáticos del pugilismo. Pero en especial a los de la República Dominicana este próximo viernes 8 de abril en las instalaciones del pabellón de Esgrima en el Centro Olímpico en la Isla Caribeña. La pelea se llevará a cabo en la división de peso mínimo 105 libras a un total de 10 episodios y estará en juego el cinturón nabo de la Organización Mundial de Boxeo. Además hay que recordar que el peleador boricua ocupa el lugar número 9 en los rankings de dicho peso por parte del organismo sancionador antes mencionado. El puertorriqueño René Santiago, de 29 años de edad, llegará al cotejo con un récord profesional de nueve victorias. Siete de ellas han llegado por la vía del cloroformo y tan solo dos derrotas en su haber. Es más que claro y evidente el poder de puños del peleador puertorriqueño, quien se encuentra más que motivado para terminar el duelo ante Reyes por la misma forma en la que ha ganado la mayoría de sus peleas. En su última salida al cuadrilátero, el pasado 7 de noviembre de 2021, se enfrentó a José Calderón, a quien pudo vencer por la vía del knockout en tan solo dos episodios. En su contraparte se encuentra el guerrero azteca Yudel Reyes, quien estará llegando a la pelea con marca de 13 victorias, cuatro de ellas por la vía del knockout y tan solo una derrota en su carrera como profesional. A sus 25 años de edad, quiere dejar una muy buena impresión en República Dominicana y derrotar en gran forma al Boricua Santiago. La última vez que visitó el ring fue el pasado 17 de septiembre del 2021, cuando tuvo que hacer frente a Ociel Lara, a quien también ganó por la vía rápido en solo dos episodios. La pelea estelar del próximo viernes 8 de abril será el duelo entre Norbelto Meneíto Jiménez y el nicaragüense Kevin Lara, en un duelo que se realizará en la categoría de los pesos Super Mosca, a un total de 10 episodios. La velada estará organizada por Schwam Boxing Promotions, compañía promotora líder en República Dominicana. Un fuerte abrazo, un saludo fraternal a todos nuestros fanáticos de frases de boxeo. No dejen de visitar nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Pinterest y nuestro sitio web, fdbplus.com. Será hasta una próxima entrega.